Y tocamos el tema de cómo se aceptan los derechos humanos y el primer mandatario de la nación, que nunca el gobierno ha visto eso en la historia política de la República Dominicana, emite un código 29, que son, para los muchachos del bajo mundo, dos balazos cerca del pecho y nueve metros bajo tierra, el presidente de la República. Ni siquiera en el sector más oscuro, que es la Policía Nacional, que por costumbre, tú sabes que lo que lleva de gestión el actual gobierno, ha mandado a asesinar alrededor de 900 muchachos que se encuentran en conflicto con la ley. Y hay dos, un tal Plumita y un tal Chapita, creo que es, que habla también prófugo, y a ese último fue que para desvirtuar la atención de aquellos muertos del túnel de la 27, de dominicanos, extranjeros, etc., se trató de meter ese tema como para desviar la atención y darle un pañito, una palmadita en la espalda al tema de la tormenta y el abandono que se le dio a esa clase de pobres, humildes, donde no se le asistió ni con amuares, ni con reparación de casa, ni con alimento, ni con nada. Entonces, ¿tú crees que realmente ese es el papel de un primer mandatario de la nación, violar los derechos humanos, donde tú vas por la calle y tú ves lo que la gente la dice, grábame, y te da tu golpe ahí, como que dicen que vivimos en una oligarquía, en una dictadura, y no me importa que eso tenga un régimen de consecuencias. Mira, Alberto, primeramente, permíteme felicitarte a ti, en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, porque tú has sido un abanderado siempre en la defensa de los derechos humanos. Nosotros somos testigos que hace bastantes años que tú has estado en pie de lucha, en defensa de esa población vulnerable que se le viola su derecho. Mira, Alberto, el tema es bien amplio, pero solamente te diré algunos. Principalmente el derecho de lo que es la expresión y la libre expresión de la gente. El presidente se lo coartó. Ya los dominicanos aquí no tenemos esa libertad de decir cualquier cosa a un presidente. Por ejemplo, en Estados Unidos tú lo puedes ser presidente de todo, y mientras tú no intentes contra él en términos físicos, tu seguridad está asegurada. Aquí no, aquí el presidente realmente le ha coartado. La libertad de expresión en la población. Pero además, ese código 29 que tú mencionas, eso es falta de planificación. Este gobierno lo que está improvisando en todas las áreas. Y dicho sea de paso, te digo que esa improvisación llega a tal nivel que, como tú dices, mira, no hay planificación para nada. Ese mismo caso del túnel, eso es falta de atención y planificación. El caso de los muchachos que andan buscando, de allá de San Cristóbal, de Cambita, eso es para persuadir y que la población se entretenga con ese caramelo envenenado. Es verdaderamente un caramelo envenenado. Porque mientras el presidente está haciendo un contrato, un recontrato anticipado antes del tiempo, de vender, casi miente de vender los aeropuertos. Porque eso vender, se puede decir, eso es realmente improvisación y sobre todo malversación. No, porque los fondos que el presidente está adquiriendo a través de esas negociaciones malsanas para el área de los públicos, realmente eso también es una violación de derechos. Porque es que con ese dinero es para hacer realmente una revolución en lo que es el emprendedurismo, la oportunidad. Tú me entiendes, que esos jóvenes no tengan que estar haciendo esquina, sino que si usted asume una responsabilidad de gobierno y hace un contrato de esa magnitud, no es para politiquiar, no es para que se le dé el derecho por segmento a la población y una respuesta. Y la consecuencia de esos eventos ya está llegando, es a tamaño que se llega. O sea, que el presidente va a tener de manera contundente una respuesta del pueblo dominicano a consecuencia de todas sus manejaciones y el poco apoyo que le tiene a la población. Mira, mira, Kuki, tú parece que se está llamando la atención.